Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti levo mi alma. Salmos 143 A continuación pídele a Dios todo lo que anhelas para el día de hoy. Pídeselo con mucha fe y escríbelo en los comentarios. Amado y bendito Señor, hoy me presento ante ti con todo lo que soy y todo lo que tengo e invoco a tu clemencia y misericordia, porque necesito de ti, porque hoy he decidido dejar atrás todo aquello que no es bueno para mi vida. He decidido dejar atrás toda cadena que me ata a una vida sin amor, a una vida de infelicidad, de angustia y desconsuelo, porque de ahora en adelante quiero disfrutar del presente y caminar a tu lado por senderos de dicha, bendición y felicidad. Hoy quisiera entregarte a ti todos mis problemas para que puedas quitar de mi vida la desesperanza, la frustración, los miedos y los malos pensamientos. Señor, sé que tú me puedes ayudar y podrás darme la paz que necesito en mi vida. Actúa en mi espíritu y en mi corazón para que me des alegría en los momentos de angustia y tristeza. Quiero en este día dejar todo lo malo atrás, aquello que alguna vez me causó dolor, las decepciones que he sufrido, las heridas del pasado, mis lágrimas y aquellos recuerdos que quiero borrar. Todo eso ya forma parte de mi pasado y te lo entrego a ti, misericordioso Señor. Quita mis pesadas cargas y pon en su lugar la dicha, la alegría y nuevas y mejores oportunidades para alcanzar la verdadera felicidad. Hoy dejo mi vida en tus manos para que seas tú quien abra caminos en mi vida, caminos de dicha y bendición para que tu luz se irradie sobre mi rostro y me cubras con tu plena felicidad. Señor Jesús, guía mi camino por la luz y haz que todos mis enemigos, si tengo, estén en paz conmigo y mi familia para que vuelva la tranquilidad a mi entorno, a mis familiares y amigos, a mi lugar de trabajo y a todo lo que esté en mis manos. Libera mis caminos de todo impedimento que me dificulte alcanzar mis metas. Libérame de las personas malintencionadas y aléjame de todo aquello que borre la sonrisa de mi rostro. Yo creo en ti, mi adorado y buen Jesús, y te pido perdón por todas aquellas veces en las que te he fallado, en las que te he decepcionado. Sé que he cometido errores, pero te pido me ayudes a no volver a cometerlos. Dame una nueva oportunidad para ser feliz, porque tú eres mi esperanza. Tú eres quien va delante de mí con sabiduría y entendimiento. En ti, bendito Señor, están puestas mis esperanzas y todos mis anhelos. Quiero entregarte en este día mi destino. Lo dejo desde ahora todo en tus benditas manos, porque sé que tú siempre vas a estar a mi lado. Acude en mi auxilio, rompe todas las barreras, limpia mis caminos para que no me falte salud, el trabajo y la felicidad en cada aspecto de mi vida, para que toda mala circunstancia sea solo pasajera y pueda, bendito Señor, alcanzar la dicha y la prosperidad que tanto anhelo y necesito. Hoy, agradeceré a Dios la alegría y la felicidad que me regala. Trataré de ajustarme a la vida, aceptaré al mundo como es y procuraré encajar en Él. Y si sucede algo que no me agrada, no me mortificaré ni me lamentaré. Agradeceré que haya sucedido porque así se puso a prueba mi voluntad de ser feliz. hoy seré dueño de mis sentimientos, de mis nervios y de mis impulsos. Para triunfar tengo que tener dominio de mí mismo. Hoy trabajaré alegremente, con entusiasmo y pasión. Haré de mi trabajo una diversión. Comprobaré que soy capaz de trabajar con alegría. Disfrutaré de mis pequeños triunfos y dejaré de pensar en los fracasos. Una vez más, puesto en tu incomparable presencia, mi Dios, quiero pedirte que me ayudes a enfrentar las adversidades del día a día. Ayúdame, amado Jesús, y dame tu bendición. Derrama tu infinita bondad sobre mí y protege de todo mal. Extiende tu mano victoriosa sobre mi vida. Límpiame, purifícame y ayúdame a ser feliz, oh buen y dulce, Señor. Solo Tú conoces cuáles son mis verdaderas necesidades, aquello que tanto me falta. Solo Tú sabes cuánto ansía mi alma ser verdaderamente feliz. Es por ello, amado Señor, que lo pongo todo en tus manos para que se haga tu perfecta voluntad. Toma mi vida, amado Padre, libérame del estancamiento, aparta de mí todo miedo y cansancio, fortaléceme en tu divino Espíritu Santo, quita mis pesadas cargas y pon en su lugar dicha, felicidad y nuevas y mejores oportunidades para alcanzar aquella alegría incomparable que solo a tu lado sé que puedo alcanzar. Hoy trataré de resolver los problemas de hoy. El futuro se resuelve a sí mismo porque el destino pertenece a los que luchan. Dejaré de pensar en el pasado. Ahora mismo me declaro libre de rencores. Practicaré la ley del perdón. Asumiré mis responsabilidades y dejaré de echar las culpas a otras personas de mis fracasos. Hoy comprobaré que Dios me ama y me premia con su amor y al llegar la noche comprobaré que Dios me premio con un bien, con un día de plena felicidad. Enséñame, mi Señor, cada día de mi vida a seguir y aplicar tu palabra de vida eterna para que mi sentir, mi pensar y mi actuar sean agradables ante tus ojos. Permite que mi vida sea un fiel testimonio de tu amor, de tu benevolencia. Bendíceme, Señor, a través de la luz de tu presencia. Hoy comprobaré que Dios me ama y me premia para que pueda ser inmensamente feliz junto a todas las personas que me rodean. Teniendo la confianza y la seguridad de que tú vas a mi lado, quiero quedarme contigo, mi amado Jesús, y te doy las gracias por todo lo que me das y por todo lo que has apartado de mi vida, pues sólo tú conoces aquello que de verdad necesito, aquello que me ayudará a ser total y completamente feliz. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por nuestros alimentos, por la luz que brilla cada mañana, por todas tus bendiciones y por estar cerca de nosotros, Señor. Gracias, porque gracias a ti hoy puedo ser feliz. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Buen día, Padre amado, en el silencio de este día que amanece, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Dios Santo, que estás más allá de nuestro entendimiento, en tu palabra la luz salió de las tinieblas, en tu misericordia y nos has dado descanso durante el sueño nocturno y nos has levantado para glorificar tu bondad y para ofrecerte nuestra súplica. Derrama tu gran misericordia sobre nosotros para que seamos salvos en cuerpo y en alma y podamos perseverar infaliblemente y que en nuestra confianza podamos ensalzar tu exaltado y bendito nombre Padre Hijo y Espíritu Santo siempre ahora y para siempre. Hoy vengo dispuesto a hacer las cosas que me has enseñado con entusiasmo sin palabras negativas sin enojo y con la paz que tú pones en mi corazón. te pido que todo lo que hagas sea con tu bendición apártame de todo mal al igual que a mi familia en el nombre de Jesús. Dios Santo víbrame a mí y a mi familia de los lobos vestidos de ovejas del odio disfrazado de amor y de la envidia disfrazada de amistad. Protégenos de la hipocresía de la mentira y de la gente falsa que nos rodea. Gracias Dios por la vida y la salud que me has dado por mi familia por el hogar el trabajo los alimentos y las bendiciones de cada día. Bendice Señor a mis enemigos y amigos porque ellos también necesitan de ti. Te ruego oh poderoso Dios por aquellos que sufren y por la paz del mundo entero. Que mis palabras lleguen hasta ti mi Señor tú todo lo puedes. Confío en tu amor que es como lluvia santificada. me dispongo a seguirte para servirte siendo sincero y transparente. Y tú mi amado Jesús ayúdame siempre a orar con fe a hablar con Dios siempre en todo momento y en todo lugar que me llene plenamente de su Espíritu Santo para que nunca nada me falte ni a mí ni a mi familia. Padre amado te pido en nombre de mi Señor Jesús que me enseñes el amor verdadero que viene del reino en este momento te pido que quites de mí toda estructura que me aleje del amor verdadero todo velo de tiniebla que me aleje y me causen sentimientos incorrectos. en este momento te pido que arraigues todo lo que no te pertenece. Libérame de sentimientos de odio resentimiento amargura falta de perdón para poder amar como tú amas porque el amor es el principio vital de la luz quiero tener esa hermosa luz sobre mi vida para entender los misterios de tu corazón y manifestarlos como lo hizo mi Señor Jesús. Querido Señor recuérdame cada mañana de la importancia de compartir contigo un tiempo a solas despiértame en cuerpo y espíritu todos los días con el deseo de encontrarme contigo y escucharte decir palabras de afirmación seguridad y sabiduría sobre mi corazón mientras me preparo para vivir mi día. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha las alegrías y desencantos que en este día se me presenten y si los nervios me traicionan o si los impulsos egoístas me dominan por favor encamina mis sentimientos hacia la paz y el amor que sólo tu poder me pueden dar. Padre amado bríndame una semana feliz y enséñame a entregar felicidad que el día de hoy sea productivo y que pueda lograr todos mis objetivos guiado por tu voluntad. Dame serenidad para que mi andar sea en completa paz mostrando a aquellos que me rodean la tranquilidad que siento al caminar de tu mano confiando en tu cuidado y misericordia. guíame hoy y siempre al tomar las decisiones de manera que pueda andar por la sabiduría de tu palabra y no por mi propia imprudencia. Protégeme y dirige mis acciones y palabras para poder mediante de ellas glorificarte siendo aliento y fortaleza para otros a mi alrededor. guía mis pasos y camina junto a mí. Ayúdame, cuídame y protégeme. Permite que todo lo que empiece hoy tenga un final acertado y dame tu luz para ver lo bueno dentro de lo malo y que no me deje llevar por el momento. Te pido que me enseñes el amor verdadero que viene de tu reino. Quita de mí toda estructura que me aleje del amor verdadero. Quita de mí todo velo de tiniebla que me alejen y me causen sentimientos incorrectos. En este momento te pido que arraigues todo lo que no te pertenece. Padre amado ahora que me siento en plena conexión con Dios permíteme solicitarte lo que ya sabes que necesito pero que con tu permiso me gustaría reforzarlo dándote las gracias de antemano sabiendo que lo conseguirás. Toma aire profundamente relaja todo tu cuerpo y concéntrate solo en lo que deseas para tu vida. Pídeselo a Dios en nombre de Jesús y escríbelo en los comentarios para reforzar aún más tu petición. Hoy me dispongo a estar en tu presencia con un corazón agradecido lleno de gozo y rebosante de pensamientos agradables a ti mi único y verdadero Señor. Hoy mi alma te bendice mi Dios porque no hay nadie más fiel que tú amado Padre. Gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean. Gracias porque a pesar de las dificultades tú me ayudas a salir adelante cambias mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza. Gracias oh bendito Señor por todos y cada uno de mis seres queridos por mi familia mis amigos por cada una de las personas que me rodea y también gracias Señor por cada una de aquellas personas que quiere verme caer pues es a través de ellas que me doy cuenta que tú nunca me abandonas que siempre estás a mi lado protegiéndome de toda envidia apartándome de todo mal. gracias a ti bendito Señor por todas las maravillas que tú has hecho en mi vida gracias por todo lo bueno que ha llegado hasta mí pues si no fuera por tu grandeza y por tu poder ninguna de esas cosas habrían sucedido gracias porque con cada una de las bendiciones que me has regalado me he despojado de la tristeza y desesperanza sanando así mi alma y mi corazón de toda perturbación del pasado. Gracias también Dios de amor por todo aquello que has arrebatado de mi vida por quitarme todas aquellas cosas que no me edificaban no me ayudaban a seguir creciendo gracias por quitar de mi lado a las personas que me hacían daño porque aunque al principio fue doloroso comprenderlo luego supe que tus planes para mí eran mejores mi adorado redendor quiero darte las gracias también por proteger a todas las personas que amo y caminar a su lado llevándolas por sendas de bienestar salud amor y mucha bendición gracias gracias señor porque en medio de la tormenta yo también te puedo encontrar porque eres un dios lleno de amor de misericordia e infinita bondad guárdame de todo peligro siempre mi señor protégeme de todo aquel que me quiera hacer mal y apártame de las tentaciones gracias señor te doy desde ya porque sé que tú estás escuchando mis plegarias porque nunca me dejas solo gracias señor porque tu amor es más grande que todo porque cada vez que caigo en tentación tú me ayudas a levantarme porque cuando estoy triste tú me das ánimo para seguir adelante y porque cuando todo parece perdido apareces tú con una esperanza renovadora que lo mejora todo esta es mi oración para ti señor una oración de gratitud por cada una de las bendiciones recibidas en cada momento de mi vida no permitas que suelte tu mano mi Dios no permitas que yo me aleje de ti y si lo llegara a hacer señor amado te pido que me traigas de vuelta a tus brazos como aquel hijo pródigo arrepentido de toda culpa fijando la mirada en ti y solo en ti mi único y maravilloso señor me quedo contigo teniendo la certeza de que me estás escuchando que cada una de estas palabras de agradecimiento llegan a tu corazón como la más grande muestra de mi amor en el nombre de Jesús amén despierta escuchando esta poderosa oración y observa lo que pasa en ti muy buenos días queridos hermanos y hermanas escucha las siguientes poderosas palabras de Dios al despertar y observa lo que pasa en ti querido hijo querida hija ¿cómo estás? te escribo esta carta porque quiero decirte que te amo y me gustaría tener una relación más cercana contigo de más está preguntarte cómo estás porque estoy pendiente de ti cada minuto y hasta ese último pensamiento que tantas veces te desvela lo conozco te noto a veces tan distante de mí que he sentido miedo de perderte para siempre te he visto muy triste y quise arrancar de ti esa angustia lo grité a los cuatro vientos pero no me buscaste quise mirar con tus ojos eso que guardas y que te provoca tanta nostalgia y quise que tú me escucharas pero no lo hiciste y así esperé todo el día al llegar la noche te di una hermosa puesta de sol para cerrar tu día y una suave brisa para tu descanso te vi dormir anoche y quise tocar tu frente envié rayos de luna que cubrieron tu cara para ver si te despertabas y hablabas conmigo pero no seguías en tu sueño tengo tantos dones que darte quiero compartir contigo tantas cosas pero no me dejas en la mañana ya era tarde y comenzaste tu día apresurado sin ni siquiera sospechar lo importante que eres para mí te amo y trato de decírtelo por medio del cielo azul de la lluvia y mi voz se pierde como un eco detrás de tus pensamientos también te hablo al oído a través de las hojas de los árboles y el olor de las flores te grito en los riachuelos de la montaña doy a los pajaritos canto de amor solo para ti yo te amo con amor eterno mis pensamientos sobre ti son incontables como la arena en la orilla del mar me regocijo sobre ti con cánticos y nunca pararé de hacerte bien tú eres mi tesoro más precioso deseo deseo afirmarte dándote todo mi corazón y toda mi alma yo quiero mostrarte cosas grandes y maravillosas y si me buscas con todo tu corazón me encontrarás deleítate en mí y te concederé las peticiones de tu corazón yo soy el que produce tus deseos puedo hacer por ti mucho más de lo que tú podrías imaginar yo soy tu aliento te visto con el calor del sol y te perfumo el aire con el aroma de la naturaleza me escucharás cuando hagas silencio en tu interior te intento guiar moviendo en ti buenos deseos tan solo déjate llevar por ellos no estoy en el más allá estoy en tus pensamientos regala una mirada de amor a todo el que te rodea me descubrirás a cada instante y cuando tu corazón está quebrantado yo estoy próximo a ti así como el pastor carga un cordero yo te cargo a ti cerca de mi corazón un día enjugaré cada lágrima de tus ojos y quitaré todo dolor que hayas sufrido si recibes el regalo de mi hijo Jesús me recibes a mí porque por mi amor hacia ti haré cualquier cosa que gane tu amor y ninguna cosa te podrá a ti separar otra vez de mi amor vuelve a casa y participa de la mayor fiesta celestial que nunca has visto porque yo siempre he sido padre y por siempre seré padre la pregunta es ¿quieres tú ser mi hijo? ¿quieres tú ser mi hija? porque yo estoy esperando por ti hoy busqué a alguien que me prestó su voz para hablarte pero de ahora en adelante hablaré directamente a tu corazón si me lo permites solo dime sí yo sé que es duro vivir en este mundo realmente lo sé pero si confías en mí a partir de hoy tendrás nuevas fuerzas habla conmigo desahoga tus angustias y ansiedades que yo siempre tengo tiempo para ti cuéntamelo todo llora si quieres soplaré tus lágrimas para acariciar tu rostro llámame a cualquier hora del día o de la noche porque yo nunca duermo y siempre te responderé porque yo soy tu padre y te amo como a mi hijo Jesús porque en Jesús mi amor hacia ti ha sido revelado él es la representación exacta de lo que soy yo él ha venido a demostrar que yo estoy contigo no contra ti y también a decirte que yo no estaré contando tus pecados porque Jesús murió para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados su muerte ha sido la última expresión de mi amor hacia ti si puedes si puedes caminar y mirar con amor al universo con humildad tu rostro en el espejo con ternura aquel que te sonríe con misericordia aquel que te pide compasión y con perdón aquel que te hizo llorar mi voz serán tus pensamientos porque yo soy la manifestación perfecta del amor y es mi deseo gastar mi amor en ti porque tú eres mi hijo mi hijo y yo soy tu padre yo conozco todo sobre ti sé que cuando te acuestas y cuando te levantas todos tus caminos son conocidos todos los cabellos de tu cabeza están contados porque tú has sido hecho a mi imagen y semejanza en mí tú vives tú mueves y tú eres mi descendencia te conocí aún antes de que fueras concebido te escogí cuando planeé la creación no fuiste un error porque todos tus días están escritos en mi libro yo he determinado el tiempo exacto de tu nacimiento has sido creado de forma maravillosa te formé en el vientre de tu madre y te saqué del vientre de tu madre el día en que naciste y cada dádiva que tú recibes viene de mis manos porque yo soy tu proveedor quien suple tus necesidades y el plan que tengo para tu futuro está siempre lleno de bendiciones y esperanza por favor que no sea largo el camino que habré de recorrer tras de ti con amor tu padre omnipotente papá dios amén ahora cierra tus ojos unos segundos y deleítate con esta carta abierta que dios nos envió a todos nosotros comparte con tus seres queridos este poderoso mensaje medita unos segundos observa tus sentimientos tus pensamientos entrégate al poder de dios a la misericordia y al amor que nos provee tan solo déjate llevar el amor es quien nos guía el amor está entre nosotros es quien nos habla quien nos da los deseos que nos hace ser quienes somos tan solo confía bienvenidos a esta maravillosa oración de la mañana pon en manos de dios todas tus obras y se realizarán tus planes muy buenos días hermanos y hermanas mientras escuchas proverbios 16 pídele al señor todo lo que quieras para esta semana y escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más el ser humano propone pero es dios el que dispone a uno le puede parecer intachable su conducta pero el señor juzga las intenciones encomienda al señor tus obras y se realizarán tus planes el señor hace todo con un fin al malvado para el día del castigo el señor aborrece toda arrogancia seguro que no la dejará impune amor y verdad reparan delitos el respeto al señor aparta del mal cuando el señor aprueba a alguien hasta con sus enemigos lo reconcilia más vale poco con justicia que muchas ganancias ilícitas el ser humano proyecta su camino pero es el señor quien dirige sus pasos el rey habla de parte de dios su boca no hierra en el juicio balanza y platillos exactos son del señor todas las pesas son obra suya es detestable que los reyes hagan el mal pues la justicia sustenta su trono el rey se complace en los labios sinceros y ama al que habla rectamente el rostro radiante del rey es promesa de vida su favor es una nube preñada de lluvia mejor es comprar sabiduría que oro más vale comprar inteligencia que plata la senda del honrado se aparta del mal quien vigila su conducta protege su vida la soberbia precede a la ruina y el orgullo al fracaso más vale rebajarse entre pobres que compartir botín de soberbios al que atiende la palabra le irá bien dichoso quien confía en el señor la mente sabia es garantía de prudencia las palabras amables consiguen persuadir la sensatez es vida para su dueño la necesidad es el castigo del necio la mente sabia palabras prudentes y labios persuasivos el panal de miel son las palabras amables endulzan el alma y sanan el cuerpo hay caminos que parecen rectos y al final son caminos de muerte la penuria del obrero lo impulsa a trabajar pues su hambre lo apremia persona desalmada excava maldad y echa por sus labios fuego abrasador persona perversa provoca peleas si es chismosa separa los amigos persona violenta seduce a su prójimo y lo arrastra a cometer el mal el que guiña los ojos medita engaños quien se muerde los labios ya ha hecho el mal las canas son aureola de gloria que se consigue practicando la justicia más vale paciente que valiente dueño de sí conquistador de ciudades los dados se tiran sobre el tablero pero la decisión depende del señor a continuación cierra tus ojos y verá todas las tensiones que puedas tener y agradezcamos a Dios por este nuevo día amado Dios de infinita bondad me presento ante ti en esta bella mañana para darte gracias por el hermoso regalo de la vida el pasado ya ha quedado atrás y hoy con los nuevos rayos de luz del sol mi vida se llena de nuevas oportunidades dame determinación alegría y bríndame tu hermosa compañía para poder avanzar hacia mis metas y grandes proyectos señor pongo en tus manos todas mis obras mi vida y mis esperanzas para que tú las moldees a tu preferencia y tengan un final acertado confío en tus planes y en tu misericordia pues tú eres un Dios bueno y bondadoso por eso nunca he de temer pues prometiste sostener con firmeza la mano de aquellos que a ti se acercan y tus promesas amado Dios permanecen para siempre y si alguna dificultad se llegara a presentar despoja mi vida de ego y dame la humildad y la valentía para reconocer que todo es parte de tu plan y que solo en ti conseguiré mi refugio ante las pruebas que tengo que vivir para crecer así como el marinero que sale fortalecido tras la tormenta amado Dios serás tú quien con tu amorosa guía me guíe para encontrar la salida de cada laberinto tus planes son perfectos y sé que si tú estás al lado mía nunca nada habrá de faltar te pido que extiendas tu hermoso manto de luz protectora y nos cobijes a mí y a mi amada familia tómanos de la mano y llévanos por camino seguro guíanos en cada una de las actividades que hoy tenemos que hacer y al llegar la noche permítenos descansar en tu paz por favor derrama tu amor tu entendimiento y tu prosperidad sobre nuestro hogar Señor tú mejor que nadie sabes lo que vivo conoces mis preocupaciones lo que siento lo que sueño lo que temo y también lo que me hace falta en esta nueva semana por favor acércate a mi vida dame tu amor tu sabiduría guíame por caminos de triunfo y ayúdame a confiar en tus manos pongo todos mis planes y anhelos te pido también amoroso reventor que veas mi vida y la vida de mi familia que nos acobijes con tu hermoso manto de luz y de paz y que nos protejas de todo mal y peligro aleja al enemigo malvado de nuestras vidas protégenos de las envidias y de toda mala intención nuestra fe y nuestra esperanza están puestas en ti pues si tú amado Señor estás con nosotros nadie podrá estar en nuestra contra Señor pongo en tu presencia esta semana que apenas empieza te suplico que me concedas mucha fe y fortaleza y que durante cada día se haga tu perfecta voluntad gracias Dios por este día que comienza por tu constante guía y por eterna compañía en tus manos pongo mi vida la de mi familia y mis amigos protégenos bendícenos y llévanos por sendas de amor paz y prosperidad en el nombre de Cristo Jesús amén si deseas regalarle un hermoso día a un ser querido tan solo envíale este vídeo por la mañana hazme saber de tu gran amor porque en ti he puesto mi confianza señálame el camino que debo seguir porque a ti levo mi alma Salmos 143 a continuación pídele a Dios todo lo que anhelas para el día de hoy pídeselo con mucha fe y escríbelo en los comentarios Amado y bendito Señor hoy me presento ante ti con todo lo que soy y todo lo que tengo e invoco a tu clemencia y misericordia porque necesito de ti porque hoy he decidido dejar atrás todo aquello que no es bueno para mi vida he decidido dejar atrás toda cadena que me ata a una vida sin amor a una vida de infelicidad de angustia y desconsuelo porque de ahora en adelante quiero disfrutar del presente y caminar a tu lado por senderos de dicha bendición y felicidad hoy quisiera entregarte a ti todos mis problemas para que puedas quitar de mi vida la desesperanza la frustración los miedos y los malos pensamientos Señor sé que tú me puedes ayudar y podrás darme la paz que necesito en mi vida actúa en mi espíritu y en mi corazón para que me des alegría en los momentos de angustia y tristeza quiero en este día dejar todo lo malo atrás aquello que alguna vez me causó dolor las decepciones que he sufrido las heridas del pasado mis lágrimas y aquellos recuerdos que quiero borrar todo eso ya forma parte de mi pasado y te lo entrego a ti misericordioso Señor quita mis pesadas cargas y pon en su lugar la dicha la alegría y nuevas y mejores oportunidades para alcanzar la verdadera felicidad hoy dejo mi vida en tus manos para que seas tú quien abra caminos en mi vida caminos de dicha y bendición para que tu luz se irradie sobre mi rostro y me cubras con tu plena felicidad Señor Jesús guía mi camino por la luz y haz que todos mis enemigos si tengo estén en paz conmigo y mi familia para que vuelva la tranquilidad a mi entorno a mis familiares y amigos a mi lugar de trabajo y a todo lo que esté en mis manos libera mis caminos de todo impedimento que me dificulte alcanzar mis metas libérame de las personas malintencionadas y aléjame de todo aquello que borre la sonrisa de mi rostro yo creo en ti mi adorado y buen Jesús y te pido perdón por todas aquellas veces en las que te he fallado en las que te he decepcionado sé que he cometido errores pero te pido me ayudes a no volver a cometerlos dame una nueva oportunidad para ser feliz porque tú eres mi esperanza tú eres quien va delante de mí con sabiduría y entendimiento en ti bendito Señor están puestas mis esperanzas y todos mis anhelos quiero entregarte en este día mi destino lo dejo desde ahora todo en tus benditas manos porque sé que tú siempre vas a estar a mi lado acude en mi auxilio rompe todas las barreras limpia mis caminos para que no me falte salud el trabajo y la felicidad en cada aspecto de mi vida para que toda mala circunstancia sea solo pasajera y pueda bendito Señor alcanzar la dicha y la prosperidad que tanto anhelo y necesito hoy agradeceré a Dios la alegría y la felicidad que me regala trataré de ajustarme a la vida aceptaré al mundo como es y procuraré encajar en él y si sucede algo que no me agrada no me mortificaré ni me lamentaré agradeceré que haya sucedido porque así se puso a prueba mi voluntad de ser feliz hoy seré dueño de mis sentimientos de mis nervios y de mis impulsos para triunfar tengo que tener dominio de mí mismo hoy trabajaré alegremente con entusiasmo y pasión haré de mi trabajo una diversión comprobaré que soy capaz de trabajar con alegría disfrutaré mis pequeños triunfos y dejaré de pensar en los fracasos una vez más puesto en tu incomparable presencia mi Dios quiero pedirte que me ayudes a enfrentar las adversidades del día a día ayúdame amado Jesús y dame tu bendición derrama tu infinita bondad sobre mí y protege de todo mal extiende tu mano victoriosa sobre mi vida guímpiame purifícame y ayúdame a ser feliz oh buen y dulce Señor sólo tú conoces cuáles son mis verdaderas necesidades aquello que tanto me falta sólo tú sabes cuánto ansía mi alma ser verdaderamente feliz es por ello amado Señor que lo pongo todo en tus manos para que se haga tu perfecta voluntad toma mi vida amado Padre libérame del estancamiento aparta de mí todo miedo y cansancio fortaléceme en tu divino Espíritu Santo quita mis pesadas cargas y pon en su lugar dicha felicidad y nuevas y mejores oportunidades para alcanzar aquella alegría incomparable que sólo a tu lado sé que puedo alcanzar hoy trataré de resolver los problemas de hoy el futuro se resuelve a sí mismo porque el destino pertenece a los que luchan dejaré de pensar en el pasado ahora mismo me declaro libre de rencores practicaré la ley del perdón asumiré mis responsabilidades y dejaré de echar las culpas a otras personas de mis fracasos hoy comprobaré que Dios me ama y me premia con su amor y al llegar la noche comprobaré que Dios me premio con un bien con un día de plena felicidad enséñame mi Señor cada día de mi vida a seguir y aplicar tu palabra de vida eterna para que mi sentir mi pensar y mi actuar sean agradables ante tus ojos permite que mi vida sea un fiel testimonio de tu amor de tu benevolencia bendíceme Señor a través de la luz de tu presencia hoy comprobaré que Dios me ama y me premia para que pueda ser inmensamente feliz junto a todas las personas que me rodean teniendo la confianza y la seguridad de que tú vas a mi lado quiero quedarme contigo mi amado Jesús y te doy las gracias por todo lo que me das y por todo lo que has apartado de mi vida pues sólo tú conoces aquello que de verdad necesito aquello que me ayudará a ser total y completamente feliz gracias Señor por un día más de vida gracias gracias por nuestros alimentos por la luz que brilla cada mañana por todas tus bendiciones y por estar cerca de nosotros Señor gracias porque gracias a ti hoy puedo ser feliz en el nombre de nuestro amado Jesucristo Amén buen día Padre amado en el silencio de este día que amanece vengo a pedirte paz sabiduría y fuerza Dios Santo que estás más allá de nuestro entendimiento en tu palabra la luz salió de las tinieblas en tu misericordia nos has dado descanso durante el sueño nocturno y nos has levantado para glorificar tu bondad y para ofrecerte nuestra súplica derrama tu gran misericordia sobre nosotros para que seamos salvos en cuerpo y en alma y podamos perseverar infaliblemente y que en nuestra confianza podamos ensalzar tu exaltado y bendito nombre Padre Hijo y Espíritu Santo siempre ahora y para siempre hoy vengo dispuesto a hacer las cosas que me has enseñado con entusiasmo sin palabras negativas sin enojo y con la paz que tú pones en mi corazón te pido que todo lo que hagas sea con tu bendición apártame de todo mal al igual que a mi familia en el nombre de Jesús Dios Santo víbrame a mí y a mi familia de los lobos vestidos de ovejas del odio disfrazado de amor y de la envidia disfrazada de amistad protégenos de la hipocresía de la mentira y de la gente falsa que nos rodea gracias Dios por la vida y la salud que me has dado por mi familia por el hogar el trabajo los alimentos y las bendiciones de cada día bendice Señor a mis enemigos y amigos porque ellos también necesitan de ti te ruego oh poderoso Dios por aquellos que sufren y por la paz del mundo entero que mis palabras lleguen hasta ti mi Señor tú todo lo puedes confío en tu amor que es como lluvia santificada me dispongo a seguirte para servirte siendo sincero y transparente y tú mi amado Jesús ayúdame siempre a orar con fe a hablar con Dios siempre en todo momento y en todo lugar que me llene plenamente de su Espíritu Santo para que nunca nada me falte ni a mí ni a mi familia Padre amado te pido en nombre de mi Señor Jesús que me enseñes el amor verdadero que viene del reino en este momento te pido que quites de mí toda estructura que me aleje del amor verdadero todo velo de tiniebla que me aleje y me causen sentimientos incorrectos en este momento te pido que arraigues todo lo que no te pertenece libérame de sentimientos de odio resentimiento amargura falta de perdón para poder amar como tú amas porque el amor es el principio vital de la luz quiero tener esa hermosa luz sobre mi vida para entender los misterios de tu corazón y manifestarlos como lo hizo mi Señor Jesús querido Señor recuérdame cada mañana de la importancia de compartir contigo un tiempo a solas despiértame en cuerpo y espíritu todos los días con el deseo de encontrarme contigo y escucharte decir palabras de afirmación seguridad y sabiduría sobre mi corazón mientras me preparo para vivir mi día deposito en tus manos la fatiga y la lucha las alegrías y desencantos que en este día se me presenten y si los nervios me traicionan o si los impulsos egoístas me dominan por favor encamina mis sentimientos hacia la paz y el amor que sólo tu poder me pueden dar Padre amado bríndame una semana feliz y enséñame a entregar felicidad que el día de hoy sea productivo y que pueda lograr todos mis objetivos guiado por tu voluntad dame serenidad para que mi andar sea en completa paz mostrando a aquellos que me rodean la tranquilidad que siento al caminar de tu mano confiando en tu cuidado y misericordia guíame hoy y siempre al tomar las decisiones de manera que pueda andar por la sabiduría de tu palabra y no por mi propia imprudencia protégeme y dirige mis acciones y palabras para poder mediante de ellas glorificarte siendo aliento y fortaleza para otros a mi alrededor guía mis pasos y camina junto a mí ayúdame cuídame y protégeme permite que todo lo que empiece hoy tenga un final acertado y dame tu luz para ver lo bueno dentro de lo malo y que no me deje llevar por el momento te pido que me enseñes el amor verdadero que viene de tu reino quita de mí toda estructura que me aleje del amor verdadero quita de mí todo velo de tiniebla que me alejen y me causen sentimientos incorrectos en este momento te pido que arraigues todo lo que no te pertenece padre amado ahora que me siento en plena conexión con Dios permíteme solicitarte lo que ya sabes que necesito pero que con tu permiso me gustaría reforzarlo dándote las gracias de antemano sabiendo que lo conseguirás toma aire profundamente relaja todo tu cuerpo y concéntrate solo en lo que deseas para tu vida pídeselo a Dios en nombre de Jesús y escríbelo en los comentarios para reforzar aún más tu petición hoy me dispongo a estar en tu presencia con un corazón agradecido lleno de gozo y rebosante de pensamientos agradables a ti mi único y verdadero Señor hoy mi alma te bendice mi Dios porque no hay nadie más fiel que tú amado Padre gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean gracias porque a pesar de las dificultades tú me ayudas a salir adelante cambias mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza gracias oh bendito Señor por todos y cada uno de mis seres queridos por mi familia mis amigos por cada una de las personas que me rodea y también gracias Señor por cada una de aquellas personas que quiere verme caer pues es a través de ellas que me doy cuenta que tú nunca me abandonas que siempre estás a mi lado protegiéndome de toda envidia apartándome de todo mal gracias a ti bendito Señor por todas por todas las maravillas que tú has hecho en mi vida gracias por todo lo bueno que ha llegado hasta mí pues si no fuera por tu grandeza y por tu poder ninguna de esas cosas habrían sucedido gracias 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 porque con cada una de las bendiciones que me has regalado me he despojado de la tristeza y desesperanza sanando así mi alma y mi corazón de toda perturbación del pasado gracias también Dios de amor por todo aquello que has arrebatado de mi vida por quitarme todas aquellas cosas que no me edificaban no me ayudaban a seguir creciendo gracias por quitar de mi lado a las personas que me hacían daño porque aunque al principio fue doloroso comprenderlo luego supe que tus planes para mí eran mejores mi adorado Redendor quiero darte las gracias también por proteger a todas las personas que amo y caminar a su lado llevándolas por sendas de bienestar salud amor y mucha bendición gracias Señor porque en medio de la tormenta yo también te puedo encontrar porque eres un Dios lleno de amor de misericordia e infinita bondad guárdame de todo peligro siempre mi Señor protégeme de todo aquel que me quiera hacer mal y apártame de las tentaciones gracias Señor te doy desde ya porque sé que tú estás escuchando mis plegarias porque nunca me dejas solo gracias Señor porque tu amor es más grande que todo porque cada vez que caigo en tentación tú me ayudas a levantarme porque cuando estoy triste tú me das ánimo para seguir adelante y porque cuando todo parece perdido apareces tú con una esperanza renovadora que lo mejora todo esta es mi oración para ti Señor una oración de gratitud por cada una de las bendiciones recibidas en cada momento de mi vida no permitas que suelte tu mano mi Dios no permitas que yo me aleje de ti y si lo llegar a hacer Señor amado te pido que me traigas de vuelta a tus brazos como aquel hijo pródigo arrepentido de toda culpa fijando la mirada en ti y solo en ti mi único y maravilloso Señor me quedo contigo teniendo la certeza de que me estás escuchando que cada una de estas palabras de agradecimiento llegan a tu corazón como la más grande muestra de mi amor en el nombre de Jesús Amén despierta escuchando esta poderosa oración y observa lo que pasa en ti muy buenos días queridos hermanos y hermanas escucha las siguientes poderosas palabras de Dios al despertar y observa lo que pasa en ti querido hijo querida hija ¿cómo estás? te escribo esta carta porque quiero decirte que te amo y me gustaría tener una relación más cercana contigo de más está preguntarte cómo estás porque estoy pendiente de ti cada minuto y hasta ese último pensamiento que tantas veces te desvela lo conozco te noto a veces tan distante de mí que he sentido miedo de perderte para siempre te he visto muy triste y quise arrancar de ti esa angustia lo grité a los cuatro vientos pero no me buscaste quise mirar con tus ojos eso que guardas y que te provoca tanta nostalgia y quise que tú me escucharas pero no lo hiciste y así esperé todo el día al llegar la noche te di una hermosa puesta de sol para cerrar tu día y una suave brisa para tu descanso te vi dormir anoche y quise tocar tu frente envié rayos de luna que cubrieron tu cara para ver si te despertabas y hablabas conmigo pero no seguías en tu sueño tengo tantos dones que darte quiero compartir contigo tantas cosas pero no me dejas en la mañana ya era tarde y comenzaste tu día apresurado sin ni siquiera sospechar lo importante que eres para mí te amo y trato de decírtelo por medio del cielo azul de la lluvia y mi voz se pierde como un eco detrás de tus pensamientos también te hablo al oído a través de las hojas de los árboles y el olor de las flores te grito en los riachuelos de la montaña doy a los pajaritos canto de amor solo para ti yo te amo con amor eterno mis pensamientos sobre ti son incontables como la arena en la orilla del mar me regocijo sobre ti con cánticos y nunca pararé de hacerte bien tú eres mi tesoro más precioso deseo afirmarte dándote todo mi corazón y toda mi alma yo quiero mostrarte cosas grandes y maravillosas y si me buscas con todo tu corazón me encontrarás deleítate en mí y te concederé las peticiones de tu corazón yo soy el que produce tus deseos puedo hacer por ti mucho más de lo que tú podrías imaginar yo soy tu aliento te visto con el calor del sol y te perfumo el aire con el aroma de la naturaleza me escucharás cuando hagas silencio en tu interior te intento guiar moviendo en ti buenos deseos tan solo déjate llevar por ellos no estoy en el más allá estoy en tus pensamientos regala una mirada de amor a todo el que te rodea me descubrirás a cada instante y cuando tu corazón está quebrantado yo estoy próximo a ti así como el pastor carga un cordero yo te cargo a ti cerca de mi corazón un día enjugaré cada lágrima de tus ojos y quitaré todo dolor que hayas sufrido si recibes el regalo de mi hijo Jesús me recibes a mí porque por mi amor hacia ti haré cualquier cosa que gane tu amor y ninguna cosa te podrá a ti separar otra vez de mi amor vuelve a casa y participa de la mayor fiesta celestial que nunca has visto porque yo siempre he sido padre y por siempre seré padre la pregunta es ¿quieres tú ser mi hijo? ¿quieres tú ser mi hija? porque yo estoy esperando por ti hoy busqué a alguien que me prestó su voz para hablarte pero de ahora en adelante hablaré directamente a tu corazón si me lo permites solo dime sí yo sé que es duro vivir en este mundo realmente lo sé pero si confías en mí a partir de hoy tendrás nuevas fuerzas habla conmigo desahoga tus angustias y ansiedades que yo siempre tengo tiempo para ti cuéntamelo todo llora si quieres soplaré tus lágrimas para acariciar tu rostro llámame a cualquier hora del día o de la noche porque yo nunca duermo y siempre te responderé porque yo soy tu padre y te amo como a mi hijo Jesús porque en Jesús mi amor hacia ti ha sido revelado él es la representación exacta de lo que soy yo él ha venido a demostrar que yo estoy contigo no contra ti y también a decirte que yo no estaré contando tus pecados porque Jesús murió para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados su muerte ha sido la última expresión de mi amor hacia ti si puedes caminar y mirar con amor al universo con humildad tu rostro en el espejo con ternura aquel que te sonríe con misericordia aquel que te pide compasión y con perdón a aquel que te hizo llorar mi voz serán tus pensamientos porque yo soy la manifestación perfecta del amor y es mi deseo gastar mi amor en ti porque tú eres mi hijo mi hijo y yo soy tu padre yo conozco todo sobre ti sé que cuando te acuestas y cuando te levantas todos tus caminos son conocidos todos los cabellos de tu cabeza están contados porque tú has sido hecho a mi imagen y semejanza en mí tú vives tú mueves y tú eres mi descendencia te conocí aún antes de que fueras concebido te escogí cuando planeé la creación no fuiste un error porque todos tus días están escritos en mi libro yo he determinado el tiempo exacto de tu nacimiento has sido creado de forma maravillosa te formé en el vientre de tu madre y te saqué del vientre de tu madre el día en que naciste y cada dádiva que tú recibes viene de mis manos porque yo soy tu proveedor quien suple tus necesidades y el plan que tengo para tu futuro está siempre lleno de bendiciones y esperanza por favor que no sea largo el camino que habré de recorrer tras de ti con amor tu padre omnipotente papá dios amén ahora cierra tus ojos unos segundos y deleítate con esta carta abierta que dios nos envió a todos nosotros comparte con tus seres queridos este poderoso mensaje medita unos segundos observa tus sentimientos tus pensamientos entrégate al poder de dios a la misericordia y al amor que nos provee tan solo déjate llevar el amor es quien nos guía el amor está entre nosotros es quien nos habla quien nos da los deseos que nos hace ser quienes somos tan solo confía bienvenidos a esta maravillosa oración de la mañana pon en manos de dios todas tus obras y se realizarán tus planes muy buenos días hermanos y hermanas mientras escuchas proverbios 16 pídele al señor todo lo que quieras para esta semana y escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más el ser humano propone pero es dios el que dispone a uno le puede parecer intachable su conducta pero el señor juzga las intenciones encomienda al señor tus obras y se realizarán tus planes el señor el señor hace todo con un fin al malvado para el día del castigo el señor aborrece toda arrogancia seguro que no la dejará impune amor y verdad reparan delitos el respeto al señor aparta del mal cuando el señor aprueba a alguien hasta con sus enemigos lo reconcilia más vale poco con justicia que muchas ganancias ilícitas el ser humano proyecta su camino pero es el señor quien dirige sus pasos el rey habla de parte de dios su boca no hierra en el juicio balanza y platillos exactos son del señor todas las pesas son obra suya es detestable que los reyes hagan el mal pues la justicia sustenta su trono el rey se complace en los labios sinceros y ama al que habla rectamente el rostro radiante del rey es promesa de vida su favor es una nube preñada de lluvia mejor es comprar sabiduría que oro más vale comprar inteligencia que plata la senda del honrado se aparta del mal quien vigila su conducta protege su vida la soberbia precede a la ruina y el orgullo al fracaso más vale rebajarse entre pobres que compartir botín de soberbios al que atiende la palabra le irá bien dichoso quien confía en el señor la mente sabia es garantía de prudencia las palabras amables consiguen persuadir la sensatez es vida para su dueño la necesidad es el castigo del necio la mente sabia palabras prudentes y labios persuasivos el panal de miel son las palabras amables endulzan el alma y sanan el cuerpo hay caminos que parecen rectos y al final son caminos de muerte la penuria del obrero lo impulsa a trabajar pues su hambre lo apremia persona desalmada excava maldad y echa por sus labios fuego abrasador persona perversa provoca peleas si es chismosa separa los amigos persona violenta seduce a su prójimo y lo arrastra a cometer el mal el que guiña los ojos medita engaños quien se muerde los labios ya ha hecho el mal las canas son aureola de gloria que se consigue practicando la justicia más vale paciente que valiente dueño de sí conquistador de ciudades los dados se tiran sobre el tablero pero la decisión depende del señor a continuación cierra tus ojos y verá todas las tensiones que puedas tener y agradezcamos a Dios por este nuevo día amado Dios de infinita bondad me presento ante ti en esta bella mañana para darte gracias por el hermoso regalo de la vida el pasado ya ha quedado atrás y hoy con los nuevos rayos de luz del sol mi vida se llena de nuevas oportunidades dame determinación alegría y bríndame tu hermosa compañía para poder avanzar hacia mis metas y grandes proyectos señor pongo en tus manos todas mis obras mi vida y mis esperanzas para que tú las moldes a tu preferencia tengan un final acertado confío en tus planes y en tu misericordia pues tú eres un Dios bueno y bondadoso por eso nunca he de temer pues prometiste sostener con firmeza la mano de aquellos que a ti se acercan y tus promesas amado Dios permanecen para siempre y si alguna dificultad se llegara a presentar despoja mi vida de ego y dame la humildad y la valentía para reconocer que todo es parte de tu plan y que solo en ti conseguiré mi refugio ante las pruebas que tengo que vivir para crecer así como el marinero que sale fortalecido tras la tormenta amado Dios serás tú quien con tu amorosa guía me guíe para encontrar la salida de cada laberinto tus planes son perfectos y sé que si tú estás al lado mía nunca nada habrá de faltar te pido que extiendas tu hermoso manto de luz protectora y nos cobijes a mí y a mi amada familia tómanos de la mano y llévanos por camino seguro guíanos en cada una de las actividades que hoy tenemos que hacer y al llegar la noche permítenos descansar en tu paz por favor derrama tu amor tu entendimiento y tu prosperidad sobre nuestro hogar señor tú mejor que nadie sabes lo que vivo conoces mis preocupaciones lo que siento lo que sueño lo que temo y también lo que me hace falta en esta nueva semana por favor acércate a mi vida dame tu amor tu sabiduría guíame por caminos de triunfo y ayúdame a confiar en tus manos pongo todos mis planes y anhelos te pido también amoroso redentor que veas mi vida y la vida de mi familia que nos acobijes con tu hermoso manto de luz y de paz y que nos protejas de todo mal y peligro aleja el enemigo malvado de nuestras vidas protégenos de las envidias y de toda mala intención nuestra fe y nuestra esperanza están puestas en ti pues si tú amado señor estás con nosotros nadie podrá estar en nuestra contra señor pongo en tu presencia esta semana que apenas empieza te suplico que me concedas mucha fe y fortaleza y que durante cada día se haga tu perfecta voluntad gracias dios por este día que comienza por tu constante guía y por eterna compañía en tus manos pongo mi vida la de mi familia y mis amigos protégenos bendícenos y llévanos por sendas de amor paz y prosperidad en el nombre de cristo jesús amén si deseas regalarle un hermoso día a un ser querido tan solo envíale este vídeo por la mañana hazme saber de tu gran amor porque en ti he puesto mi confianza señálame el camino que debo seguir porque a ti levo mi alma salmos 143 a continuación pídele a dios todo lo que anhelas para el día de hoy pídeselo con mucha fe y escríbelo en los comentarios amado y bendito señor hoy me presento ante ti con todo lo que soy y todo lo que tengo e invoco a tu clemencia y misericordia porque necesito de ti porque hoy he decidido dejar atrás todo aquello que no es bueno para mi vida he decidido dejar atrás toda cadena que me ata a una vida sin amor a una vida de infelicidad de angustia y desconsuelo porque de ahora en adelante quiero disfrutar del presente y caminar a tu lado por senderos de dicha bendición y felicidad hoy quisiera entregarte a ti todos mis problemas para que puedas quitar de mi vida la desesperanza la frustración los miedos y los malos pensamientos señor sé que tú me puedes ayudar y podrás darme la paz que necesito en mi vida actúa en mi espíritu y en mi corazón para que me des alegría en los momentos de angustia y tristeza quiero en este día dejar todo lo malo atrás aquello que alguna vez me causó dolor las decepciones que he sufrido las heridas del pasado mis lágrimas y aquellos recuerdos que quiero borrar todo eso ya forma parte de mi pasado y te lo entrego a ti misericordioso señor quita mis pesadas cargas y pon en su lugar la dicha la alegría y nuevas mejores oportunidades para alcanzar la verdadera felicidad hoy dejo mi vida en tus manos para que seas tú quien abra caminos en mi vida caminos de dicha y bendición para que tu luz se irradie sobre mi rostro y me cubras con tu plena felicidad señor jesús guía mi camino por la luz y haz que todos mis enemigos si tengo estén en paz conmigo y mi familia para que vuelva la tranquilidad a mi entorno a mis familiares y amigos a mi lugar de trabajo y a todo lo que esté en mis manos libera mis caminos de todo impedimento que me dificulte alcanzar mis metas libérame de las personas malintencionadas y aléjame de todo aquello que borre la sonrisa de mi rostro yo creo en ti mi adorado y buen Jesús y te pido perdón por todas aquellas veces en las que te he fallado en las que te he decepcionado sé que he cometido errores pero te pido me ayudes a no volver a cometerlos dame una nueva oportunidad para ser feliz porque tú eres mi esperanza tú eres quien va delante de mí con sabiduría y entendimiento en ti bendito señor están puestas mis esperanzas y todos mis anhelos quiero entregarte en este día mi destino lo dejo desde ahora todo en tus benditas manos porque sé que tú siempre vas a estar a mi lado acude en mi auxilio rompe todas las barreras limpia mis caminos para que no me falte salud el trabajo y la felicidad en cada aspecto de mi vida para que toda mala circunstancia sea solo pasajera y pueda bendito señor alcanzar la dicha y la prosperidad que tanto anhelo y necesito hoy agradeceré a Dios la alegría y la felicidad que me regala trataré de ajustarme a la vida aceptaré al mundo como es y procuraré encajar en él y si sucede algo que no me agrada no me mortificaré ni me lamentaré agradeceré que haya sucedido porque así se puso a prueba mi voluntad de ser feliz hoy seré dueño de mis sentimientos de mis nervios y de mis impulsos para triunfar tengo que tener dominio de mí mismo hoy trabajaré alegremente con entusiasmo y pasión haré de mi trabajo una diversión comprobaré que soy capaz de trabajar con alegría disfrutaré mis pequeños triunfos y dejaré de pensar en los fracasos una vez más puesto en tu incomparable presencia mi Dios quiero pedirte que me ayudes a enfrentar las adversidades del día a día ayúdame amado Jesús y dame tu bendición derrama tu infinita bondad sobre mí y protege de todo mal extiende tu mano victoriosa sobre mi vida límpiame purifícame y ayúdame a ser feliz oh buen y dulce Señor sólo tú conoces cuáles son mis verdaderas necesidades aquello que tanto me falta sólo tú sabes cuánto ansía mi alma ser verdaderamente feliz es por ello amado Señor que lo pongo todo en tus manos para que se haga tu perfecta voluntad toma mi vida amado Padre libérame del estancamiento aparta de mí todo miedo y cansancio fortaléceme en tu divino Espíritu Santo quita mis pesadas cargas y pon en su lugar dicha felicidad y nuevas y mejores oportunidades para alcanzar aquella alegría incomparable que sólo a tu lado sé que puedo alcanzar hoy trataré de resolver los problemas de hoy el futuro se resuelve a sí mismo porque el destino pertenece a los que luchan dejaré de pensar en el pasado ahora mismo me declaro libre de rencores practicaré la ley del perdón asumiré mis responsabilidades y dejaré de echar las culpas a otras personas de mis fracasos hoy comprobaré que Dios me ama y me premia con su amor y al llegar la noche comprobaré que Dios me premio con un bien con un día de plena felicidad enséñame mi Señor cada día de mi vida a seguir y aplicar tu palabra de vida eterna para que mi sentir mi pensar y mi actuar sean agradables ante tus ojos permite que mi vida sea un fiel testimonio de tu amor de tu benevolencia bendíceme Señor a través de la luz de tu presencia hoy comprobaré que Dios me ama y me premia para que pueda ser inmensamente feliz junto a todas las personas que me rodean teniendo la confianza y la seguridad de que tú vas a mi lado quiero quedarme contigo mi amado Jesús y te doy las gracias por todo lo que me das y por todo lo que has apartado de mi vida pues solo tú conoces aquello que de verdad necesito aquello que me ayudará a ser total y completamente feliz gracias Señor por un día más de vida gracias por nuestros alimentos por la luz que brilla cada mañana por todas tus bendiciones y por estar cerca de nosotros Señor gracias porque gracias a ti hoy puedo ser feliz en el nombre de nuestro amado Jesucristo amén buen día padre amado en el silencio de este día que amanece vengo a pedirte paz sabiduría y fuerza Dios santo que estás más allá de nuestro entendimiento en tu palabra la luz salió de las tinieblas en tu misericordia nos has dado descanso durante el sueño nocturno y nos has levantado para glorificar tu bondad y para ofrecerte nuestra súplica derrama derrama tu gran misericordia sobre nosotros para que seamos salvos en cuerpo y en alma y podamos perseverar infaliblemente y que en nuestra confianza podamos ensalzar tu exaltado y bendito nombre padre hijo y espíritu santo siempre ahora y para siempre hoy vengo dispuesto a hacer las cosas que me has enseñado con entusiasmo sin palabras negativas sin enojo y con la paz que tú pones en mi corazón te pido que todo lo que hagas sea con tu bendición apártame de todo mal al igual que a mi familia en el nombre de Jesús Dios santo víbrame a mí y a mi familia de los lobos vestidos de ovejas del odio disfrazado de amor y de la envidia disfrazada de amistad protégenos de la hipocresía de la mentira y de la gente falsa que nos rodea gracias Dios por la vida y la salud que me has dado por mi familia por el hogar el trabajo los alimentos y las bendiciones de cada día bendice Señor a mis enemigos y amigos porque ellos también necesitan de ti te ruego oh poderoso Dios por aquellos que sufren y por la paz del mundo entero que mis palabras lleguen hasta ti mi Señor tú todo lo puedes confío en tu amor que es como lluvia santificada me dispongo me dispongo a seguirte para servirte siendo sincero y transparente y tú mi amado Jesús ayúdame siempre a orar con fe a hablar con Dios siempre en todo momento y en todo lugar que me llene plenamente de su Espíritu Santo para que nunca nada me falte ni a mí ni a mi familia Padre amado te pido en nombre de mi Señor Jesús que me enseñes el amor verdadero que viene del reino en este momento te pido que quites de mí toda estructura que me aleje del amor verdadero todo velo de tiniebla que me aleje y me causen sentimientos incorrectos en este momento te pido que arraigues todo lo que no te pertenece libérame de sentimientos de odio resentimiento amargura falta de perdón para poder amar como tú amas porque el amor es el principio vital de la luz quiero tener esa hermosa luz sobre mi vida para entender los misterios de tu corazón y manifestarlos como lo hizo mi Señor Jesús querido Señor recuérdame cada mañana de la importancia de compartir contigo un tiempo a solas despiértame en cuerpo y espíritu todos los días con el deseo de encontrarme contigo y escucharte decir palabras de afirmación seguridad y sabiduría sobre mi corazón mientras me preparo para vivir mi día deposito en tus manos la fatiga y la lucha las alegrías y desencantos que en este día se me presenten y si los nervios me traicionan o si los impulsos egoístas me dominan por favor encamina mis sentimientos hacia la paz y el amor que sólo tu poder me pueden dar Padre amado bríndame una semana feliz y enséñame a entregar felicidad que el día de hoy sea productivo y que pueda lograr todos mis objetivos guiado por tu voluntad dame serenidad para que mi andar sea en completa paz mostrando a aquellos que me rodean la tranquilidad que siento al caminar de tu mano confiando en tu cuidado y misericordia guíame hoy y siempre al tomar las decisiones de manera que pueda andar por la sabiduría de tu palabra y no por mi propia imprudencia protégeme y dirige mis acciones y palabras para poder mediante de ellas glorificarte siendo aliento y fortaleza para otros a mi alrededor guía mis pasos y camina junto a mí ayúdame cuídame y protégeme permite que todo lo que empiece hoy tenga un final acertado y dame tu luz para ver lo bueno dentro de lo malo y que no me deje llevar por el momento te pido que me enseñes el amor verdadero que viene de tu reino quita de mí toda estructura que me aleje del amor verdadero quita de mí todo velo de tiniebla que me alejen y me causen sentimientos incorrectos en este momento te pido que arraigues todo lo que no te pertenece Padre amado ahora que me siento en plena conexión con Dios permíteme solicitarte lo que ya sabes que necesito pero que con tu permiso me gustaría reforzarlo dándote las gracias de antemano sabiendo que lo conseguirás toma aire profundamente relaja todo tu cuerpo y concéntrate solo en lo que deseas para tu vida pídeselo a Dios en nombre de Jesús y escríbelo en los comentarios para reforzar aún más tu petición hoy me dispongo a estar en tu presencia con un corazón agradecido lleno de gozo y rebosante de pensamientos agradables a ti mi único y verdadero Señor hoy mi alma te bendice mi Dios porque no hay nadie más fiel que tú amado Padre gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean gracias porque a pesar de las dificultades tú me ayudas a salir adelante cambias mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza gracias oh bendito Señor por todos y cada uno de mis seres queridos por mi familia mis amigos por cada una de las personas que me rodea y también gracias Señor por cada una de aquellas personas que quiere verme caer pues es a través de ellas que me doy cuenta que tú nunca me abandonas que siempre estás a mi lado protegiéndome de toda envidia apartándome de todo mal gracias a ti bendito Señor por todas las maravillas que tú has hecho en mi vida gracias por todo lo bueno que ha llegado hasta mí pues si no fuera por tu grandeza y por tu poder ninguna de esas cosas habrían sucedido gracias porque con cada una de las bendiciones que me has regalado me he despojado de la tristeza y desesperanza sanando así mi alma y mi corazón de toda perturbación del pasado gracias también Dios de amor por todo aquello que has arrebatado de mi vida por quitarme todas aquellas cosas que no me edificaban no me ayudaban a seguir creciendo gracias por quitar de mi lado a las personas que me hacían daño porque aunque al principio fue doloroso comprenderlo luego supe que tus planes para mí eran mejores mi adorado redendor quiero darte las gracias también por proteger a todas las personas que amo y caminar a su lado llevándolas por sendas de bienestar salud amor y mucha bendición gracias gracias señor porque en medio de la tormenta yo también te puedo encontrar porque eres un Dios lleno de amor de misericordia e infinita bondad guárdame de todo peligro siempre mi señor protégeme de todo aquel que me quiera hacer mal y apártame de las tentaciones gracias señor te doy desde ya porque sé que tú estás escuchando mis plegarias porque nunca me dejas solo gracias señor porque tu amor es más grande que todo porque cada vez que caigo en tentación tú me ayudas a levantarme porque cuando estoy triste tú me das ánimo para seguir adelante y porque cuando todo parece perdido apareces tú con una esperanza renovadora que lo mejora todo esta es mi oración para ti señor una oración de gratitud por cada una de las bendiciones recibidas en cada momento de mi vida no permitas que suelte tu mano mi Dios no permitas que yo me aleje de ti y si lo llegara a hacer señor amado te pido que me traigas de vuelta a tus brazos como aquel hijo pródigo arrepentido de toda culpa fijando la mirada en ti y solo en ti mi único y maravilloso señor me quedo contigo teniendo la certeza de que me estás escuchando que cada una de estas palabras de agradecimiento llegan a tu corazón como la más grande muestra de mi amor en el nombre de jesús amén despierta escuchando esta poderosa oración y observa lo que pasa en ti muy buenos días queridos hermanos y hermanas escucha las siguientes poderosas palabras de Dios al despertar y observa lo que pasa en ti querido hijo querida hija ¿cómo estás? te escribo esta carta porque quiero decirte que te amo y me gustaría tener una relación más cercana contigo de más está preguntarte cómo estás porque estoy pendiente de ti cada minuto y hasta ese último pensamiento que tantas veces te desvela lo conozco te noto a veces tan distante de mí que he sentido miedo de perderte para siempre te he visto muy triste y quise arrancar de ti esa angustia lo grité a los cuatro vientos pero no me buscaste quise mirar con tus ojos eso que guardas y que te provoca tanta nostalgia y quise que tú me escucharas pero no lo hiciste y así esperé todo el día al llegar la noche te di una hermosa puesta de sol para cerrar tu día y una suave brisa para tu descanso te vi dormir anoche y quise tocar tu frente envié rayos de luna que cubrieron tu cara para ver si te despertabas y hablabas conmigo pero no seguías en tu sueño tengo tantos dones que darte quiero compartir contigo tantas cosas pero no me dejas en la mañana ya era tarde y comenzaste tu día apresurado sin ni siquiera sospechar lo importante que eres para mí te amo y trato de decírtelo por medio del cielo azul de la lluvia y mi voz se pierde como un eco detrás de tus pensamientos también te hablo al oído a través de las hojas de los árboles y el olor de las flores te grito en los riachuelos de la montaña doy a los pajaritos canto de amor sólo para ti yo te amo con amor eterno mis pensamientos sobre ti son incontables como la arena en la orilla del mar me regocijo sobre ti con cánticos y nunca pararé de hacerte bien tú eres mi tesoro más precioso deseo afirmarte dándote todo mi corazón y toda mi alma yo quiero mostrarte cosas grandes y maravillosas y si me buscas con todo tu corazón me encontrarás deleítate en mí y te concederé las peticiones de tu corazón yo soy el que produce tus deseos puedo hacer por ti mucho más de lo que tú podrías imaginar yo soy tu aliento te visto con el calor del sol y te perfumo el aire con el aroma de la naturaleza me escucharás cuando hagas silencio en tu interior te intento guiar moviendo en ti buenos deseos tan sólo déjate llevar por ellos no estoy en el más allá estoy en tus pensamientos regala una mirada de amor a todo el que te rodea me descubrirás a cada instante y cuando tu corazón está quebrantado yo estoy próximo a ti así como el pastor carga un cordero yo te cargo a ti cerca de mi corazón un día enjugaré cada lágrima de tus ojos y quitaré todo dolor que hayas sufrido si recibes el regalo de mi hijo Jesús me recibes a mí porque por mi amor hacia ti haré cualquier cosa que gane tu amor y ninguna cosa te podrá a ti separar otra vez de mi amor vuelve a casa y participa de la mayor fiesta celestial que nunca has visto porque yo siempre he sido padre y por siempre seré padre la pregunta es ¿quieres tú ser mi hijo? ¿quieres tú ser mi hija? porque yo estoy esperando por ti hoy busqué a alguien que me prestó su voz para hablarte pero de ahora en adelante hablaré directamente a tu corazón si me lo permites solo dime sí yo sé que es duro vivir en este mundo realmente lo sé pero si confías en mí a partir de hoy tendrás nuevas fuerzas habla conmigo desahoga tus angustias y ansiedades que yo siempre tengo tiempo para ti cuéntame cuéntamelo todo llora si quieres soplaré tus lágrimas para acariciar tu rostro llámame a cualquier hora del día o de la noche porque yo nunca duermo y siempre te responderé porque yo soy tu padre y te amo como a mi hijo Jesús porque en Jesús mi amor hacia ti ha sido revelado él es la representación exacta de lo que soy yo él ha venido a demostrar que yo estoy contigo no contra ti y también a decirte que yo no estaré contando tus pecados porque Jesús murió para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados su muerte ha sido la última expresión de mi amor hacia ti si puedes caminar y mirar con amor al universo con humildad tu rostro en el espejo con ternura aquel que te sonríe con misericordia aquel que te pide compasión y con perdón aquel que te hizo llorar mi voz serán tus pensamientos porque yo soy la manifestación perfecta del amor y es mi deseo gastar mi amor en ti porque tú eres mi hijo mi hijo y yo soy tu padre yo conozco todo sobre ti sé que cuando te acuestas y cuando te levantas todos tus caminos son conocidos todos los cabellos de tu cabeza están contados porque tú has sido hecho a mi imagen y semejanza en mí tú vives tú mueves y tú eres mi descendencia te conocí aún antes de que fueras concebido te escogí cuando planeé la creación no fuiste un error porque todos tus días están escritos en mi libro yo yo he determinado el tiempo exacto de tu nacimiento has sido creado de forma maravillosa te formé en el vientre de tu madre y te saqué del vientre de tu madre el día en que naciste y cada dádiva que tú recibes viene de mis manos porque yo soy tu proveedor quien suple tus necesidades y el plan que tengo para tu futuro está siempre lleno de bendiciones y esperanza por favor que no se alargue el camino que habré de recorrer tras de ti con amor tu padre Padre Omnipotente Papá Dios Amén Ahora cierra tus ojos unos segundos y deleítate con esta carta abierta que Dios nos envió a todos nosotros comparte con tus seres queridos este poderoso mensaje medita unos segundos observa tus sentimientos tus pensamientos entrégate al poder de Dios a la misericordia y al amor que nos provee tan solo déjate llevar el amor es quien nos guía el amor está entre nosotros es quien nos habla quien nos da los deseos que nos hace ser quienes somos tan solo confía bienvenidos a esta maravillosa oración de la mañana pon en manos de Dios todas tus obras y se realizarán tus planes muy buenos días hermanos y hermanas mientras escuchas proverbios 16 pídele al Señor todo lo que quieras para esta semana y escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más el ser humano propone pero es Dios el que dispone a uno le puede parecer intachable su conducta pero el Señor juzga las intenciones encomienda al Señor tus obras y se realizarán tus planes el Señor hace todo con un fin al malvado para el día del castigo el Señor aborrece toda arrogancia seguro que no la dejará impune amor y verdad reparan delitos el respeto al Señor aparta del mal cuando el Señor aprueba a alguien hasta con sus enemigos lo reconcilia más vale poco con justicia que muchas ganancias ilícitas el ser humano proyecta su camino pero es el Señor quien dirige sus pasos el Rey habla de parte de Dios su boca no hierra en el juicio balanza y platillos exactos son del Señor todas las pesas son obra suya es detestable que los reyes hagan el mal pues la justicia sustenta su trono el Rey se complace en los labios sinceros y ama al que habla rectamente el rostro radiante del Rey es promesa de vida su favor es una nube preñada de lluvia mejor es comprar sabiduría que oro más vale comprar inteligencia que plata la senda del honrado se aparta del mal quien vigila su conducta protege su vida la soberbia precede a la ruina y el orgullo al fracaso más vale rebajarse entre pobres que compartir botín de soberbios al que atiende la palabra le irá bien dichoso quien confía en el Señor la mente sabia es garantía de prudencia las palabras amables consiguen persuadir la sensatez es vida para su dueño la necesidad es el castigo del necio la mente sabia palabras prudentes y labios persuasivos el panal de miel son las palabras amables endulzan el alma y sanan el cuerpo hay caminos que parecen rectos y al final son caminos de muerte la penuria del obrero lo impulsa a trabajar pues su hambre lo apremia persona desalmada excava maldad y echa por sus labios fuego abrasador persona perversa provoca peleas si es chismosa separa los amigos persona violenta seduce a su prójimo y lo arrastra a cometer el mal el que guiña los ojos medita engaños quien se muerde los labios ya ha hecho el mal las canas son aureola de gloria que se consigue practicando la justicia más vale paciente que valiente dueño de sí conquistador de ciudades los dados se tiran sobre el tablero pero la decisión depende del señor a continuación cierra tus ojos y verá todas las tensiones que puedas tener y agradezcamos a dios por este nuevo día amado dios de infinita bondad me presento ante ti en esta bella mañana para darte gracias por el hermoso regalo de la vida el pasado ya ha quedado atrás y hoy con los nuevos rayos de luz del sol mi vida se llena de nuevas oportunidades dame determinación alegría y bríndame tu hermosa compañía para poder avanzar hacia mis metas y grandes proyectos señor pongo en tus manos todas mis obras mi vida y mis esperanzas para que tú las moldes a tu preferencia tengan un final acertado confío en tus planes y en tu misericordia pues tú eres un dios bueno y bondadoso por eso nunca he de temer pues prometiste sostener con firmeza la mano de aquellos que a ti se acercan y tus promesas amado dios permanecen para siempre y si alguna dificultad se llegara a presentar despoja mi vida de ego y dame la humildad y la valentía para reconocer que todo es parte de tu plan y que solo en ti conseguiré mi refugio ante las pruebas que tengo que vivir para crecer así como el marinero que sale fortalecido tras la tormenta amado dios serás tú quien con tu amorosa guía me guíe para encontrar la salida de cada laberinto tus planes son perfectos y sé que si tú estás al lado mía nunca nada habrá de faltar te pido que extiendas tu hermoso manto de luz protectora y nos cobijes a mí y a mi amada familia tómanos de la mano y llévanos por camino seguro guíanos en cada una de las actividades que hoy tenemos que hacer y al llegar la noche permítenos descansar en tu paz por favor derrama tu amor tu entendimiento y tu prosperidad sobre nuestro hogar señor tú mejor que nadie sabes lo que vivo conoces mis preocupaciones lo que siento lo que sueño lo que temo y también lo que me hace falta en esta nueva semana por favor acércate a mi vida dame tu amor tu sabiduría guíame por caminos de triunfo y ayúdame a confiar en tus manos pongo todos mis planes y anhelos te pido también amoroso reventor que veas mi vida y la vida de mi familia que nos acobiges con tu hermoso manto de luz y de paz y que nos protejas de todo mal y peligro aleja al enemigo malvado de nuestras vidas protégenos de las envidias y de toda mala intención nuestra fe y nuestra esperanza están puestas en ti pues si tú amado señor estás con nosotros nadie podrá estar en nuestra contra señor pongo en tu presencia esta semana que apenas empieza te suplico que me concedas mucha fe y fortaleza y que durante cada día se haga tu perfecta voluntad gracias dios por este día que comienza por tu constante guía y por eterna compañía en tus manos pongo mi vida la de mi familia y mis amigos protégenos bendícenos y llévanos por sendas de amor paz y prosperidad en el nombre de Cristo Jesús amén si deseas regalarle un hermoso día a un ser querido tan solo envíale este vídeo amén 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 amén